Juan, te medimos esa parte de tu cuerpo que te cuelga y tú lo usas todos los días, un montón de veces, ¿vale? No, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso, te la medimos, ¿vale? Y te la medimos con una regla, ¿vale? Y te mide, vamos a poner que te mide, longitud, milita. 12 centímetros, pero luego llega mi amigo Frank con un medidor láser, te la mide, y eso da una medida exacta, ¿vale? Y da la casualidad que mide realmente 13 centímetros. ¿Por qué no te esquiva así? ¿Ok? Está cometiendo un error bastante grave, ¿vale? El error absoluto de la medida es la longitud real, o la medida real, menos la longitud medida, el valor absoluto. Entonces, ¿qué sería? 13 menos 12, valor absoluto 1. 1 centímetro. Ha cometido un error de 1 centímetro. ¿Vale? Que el 13 es bastante, es un error bastante grave. El error relativo, ahora vamos a ver para qué sirve, pero el error relativo es el error absoluto partido del valor real. ¿Qué haces si tú no tienes un puntero láser? Pues lo mides 5 o 6 veces y ves la media más o menos y eso es lo que tomas como valor real. ¿Ok? Error absoluto 1, valor real 3, pero tú realmente no puedes medir nada exactamente. Nunca se me da más, de hecho, ¿vale? Nunca, siempre hay un error. Eso, lo primero que da en la carrera de física es cómo medir errores, porque siempre vas a comer de errores. Es algo... Ya. ¿Estás a salir? ¿O es que encima no tienes? Encima lo he hecho eso. He hecho el ejercicio de aquí, luego he visto que viene ejemplo. He hecho el primero, me he dado cuenta que tú has pecado. He hecho el segundo, me he dado cuenta que es el mismo. Mira, a veces hay más después y ya está. No hay más, ¿no? Porque ya es demasiado. Vamos a coger del ordenador. Aquí no lo explico. Bueno, esto es para una medida, ¿vale? Pero no vale denuncia si no tienes más medida. Vamos a ver. ¿Cuándo cometen más errores? ¿Al medirte a ti la breja o al medir un campo de fútbol? Al medir un campo de fútbol. Depende. ¿De qué depende? De la fútbol. ¿De qué depende? Ah, ¿de qué? ¿Allá, para lo que puedo medir? Ahí está. Si tú lo mire, en plan, en plan. Perdón. ¿Almo? Porque el remunso. ¿O? ¿En plan o medio? ¿En plan o medio? Si lo mire, ve? Pues a la vez. Si tú ves, me ponemos un vestido. ¿Cuánto? No le digo a la vez. ¿Qué es eso? No, ¿cuánto tengo? Yo lo sé. ¿De fríma de fríma? Ahora, esto era la oreja, que siempre estoy pensando mal. Vamos a medir un campo fondo. Cogemos Messi. Digo venga, cogemos Messi que mide un metro. Vamos poniendo 1, 2, 3, 4. En el campo la longitud medida en vez de 6, 10 metros. O 60 metros. O 60 metros. Y 80 metros. Pero tú como dices que Messi mide un metro. Y no, la longitud real, ¿cuál es? Lo mide con un láser y te mide con tonilla del carnaval. 110 metros de largo, por ejemplo. Este hombre. La verdad que no sé. Y ahora calcula que el error, el error absolutamente es. Una partícula hacha de núcleos legales. ¿Cuál es el error absolutamente? 30 metros. Pero Juan, que es lo que es que lo está dando. Sí que yo he dejado. 30 metros. No. 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 Esto es todo lo que te ha explicado antes del falso.